El número de latinos que ha encontrado la muerte en las calles de Chicago al consumir sustancias letales como sedantes combinados con heroína y otros sintéticos se ha disparado a preocupantes cifras en menos de dos años. Por eso, debido a la grave amenaza que representan estas nuevas drogas, nuestro equipo investigativo visitó los laboratorios de la aldea en Chicago, donde se examina la mercancía confiscada en Illinois y otros dos estados del país. Entre ellas, las mezclas que contienen carfentanilo y que le causó la muerte a decenas de personas en estados vecinos como Ohio. ¿Qué cantidad de carfentanilo es letal para la gente? ¡Wow! O sea que es una mínima cantidad. Allí se debe de tener mucha precaución a la hora de analizar si las muestras de droga que les llegan contienen dicho tranquilizante. Como pueden ver, uno de los químicos en este momento lleva puesto un traje especializado para examinar esta sustancia ya que es demasiado peligrosa y le podría causar la muerte. Este traje es a prueba de agua y otros químicos. La máscara cuenta con un respirador para no inhalar ninguna sustancia. El carfentanilo ya empezó a establecer su presencia en el condado de Cook y sus alrededores. El pasado diciembre, Chicago tuvo su primera muerte causada por esta sustancia, seguido por el condado de DuPage. Pero a pesar del peligro, la idea de toparse con estos potentes tranquilizantes es un incentivo más para consumirla. Un reportaje de Adriana Carmona. Cabe resaltar que a partir de este mes, China estará poniendo el carfentanilo en su lista de sustancias controladas, algo que los expertos esperan que ayude a ponerle freno a esta alarmante amenaza.